Yo no soy guatemalteco, yo soy latinoamericano y he reivindicado en nuestra lucha latinoamericana contra la corrupción y por estados sociales y democráticos de derecho, que es un compromiso de toda la comunidad latinoamericana trabajar en ese sentido. De manera que en la medida en que esa tristeza, en que esa decepción por encontrar situaciones como esta que se han presentado hoy, permiten en todo caso saber la verdad, saber de qué manera se ha asumido una apropiación de recursos como esta, que ahora hemos denunciado. Hay, como lo decía el señor presidente de la República, hay una responsabilidad de la sociedad guatemalteca. Palabras del comisionado Iván Velázquez, en donde él decía que esta batalla de la corrupción es una batalla que debe continuar, que debe estar impulsada por toda la sociedad guatemalteca. Antes de la pausa, queremos dar lectura a más mensajes que nos envía la audiencia con la etiqueta SF Soborno 3 y 7. Veamos que dicen los seguidores de redes sociales que están al tanto de esta discusión. SF Soborno 3 y 7, la vieja guardia corrupta gastará sus últimos cartuchos para mantener la impunidad. Creo que hay que estar claros que aquellas personas que gozan de privilegios no van a querer renunciar a ellos. Y esta es una batalla que va a comenzar. Paulina nos dice, y nos atrevemos a criticar a los mexicanos cuando aquí también tenemos una dictadura perfecta. SF Soborno 3 y 7. Hablando un poco de la utilización del aparato mediático. Un último mensaje antes de seguir con esta discusión. Nos dice Rolando, SF Soborno 3 y 7, ¿hasta cuándo dejarán que el gobierno, negociando los contratos y dando las benditas comisiones y el Congreso, bien, gracias? Bueno, antes de la pausa hablábamos sobre algunas órdenes de captura pendientes en donde también se encuentran empresarios. Hace algunos momentos el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, mejor conocido como CACIF, pues ha emitido un comunicado sobre las capturas que se realizaron hoy del MP y la CICIC. Dice, bueno, CACIF dice que reitera su total compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción, responsabilidad cívica y moral de todos los guatemaltecos. En estos casos que se dieron a conocer hoy, el proceso judicial apenas inicia y se debe dar con estricto apego al Estado de Derecho, garantizando los derechos constitucionales de presunción de inocencia y legítima defensa para los señalados. De manera que, con total objetividad e independencia, los juzgados conozcan los medios de prueba y al valorarlos tomen sus decisiones de acuerdo a derecho. Estas son las palabras del CACIF en un comunicado oficial dado a conocer hoy en redes sociales. Bueno, llegamos ya a esta etapa de la discusión. ¿Qué se viene después del tsunami, Gabriela? Toda esta información que nos dio hoy el comisionado y la fiscal, ¿cómo la va a absorber el sistema de justicia? Yo creo que es importante en dos vías. Creo que hay que tener como en la mira los dos paquetes de reformas, tanto al sector justicia, que ya mañana se vence el plazo para recibir contrapropuestas a la propuesta presentada por Sisi, y luego lo que concierne a la reforma electoral. Pero yo creo que toda esta lucha contra la corrupción no tiene sentido si no buscamos el fin último de un Estado de verdad, de un Estado que no es corrupto, que es básicamente darle respuesta a las necesidades de los guatemaltecos. Y para eso, frente a toda esta lucha, sí debe existir un proceso de tejido social que redunde finalmente en la creación de organizaciones políticas que den la talla a la lucha que se está librando desde otros actores como la Sisi y el MP. Sin eso, y eso hay que tenerlo claro, pues las cosas seguirán siendo igual de frágiles y tendremos todavía partidos que no permitan crear y reformular nuevas dinámicas dentro del Estado guatemalteco. Algunos dirán, bueno, entonces si las organizaciones políticas nos han fallado tanto, quitémosles el monopolio del manejo de la política, démosles a comités cívicos, a otro tipo de agrupaciones, la capacidad, la facultad de poder postular candidatos que tengan esas cercanías que hoy por hoy no existen entre representantes y representados, Daniel. Yo sí creo en reformas que vayan hacia una mayor flexibilidad del sistema de partidos y que permitan a muchos más actores entrar a jugar dentro del sistema. O sea, yo creo que esas reformas en esa segunda generación de la que se está hablando son necesarias. Pero a mayores lo que necesitas es gente que se meta en todo esto. Yo interpreto lo que está haciendo Cicic como un mazazo al sistema político guatemalteco descomunal. O sea, Cicic está destruyendo poco a poco, o muy rápido realmente, porque lo de hoy ha sido increíble, pilares como los canales de 3 y 7, Ángel González, esos elementos corruptos en Banrural, el sistema de financiamiento de partidos, de lavado, los mismos partidos como estructuras criminales, está dando unos golpes tremendos. La semana pasada estuvimos hablando de los congresistas antijuiciados. Lo que está haciendo Cicic es planteando un escenario donde puedan entrar nuevos actores. Pero Cicic no puede tomar esa clase de rol. O sea, Cicic lo único que puede hacer es destruir. Y está muy bien que esté destruyendo, pero ¿quién va a construir? ¿Quién recupera las piezas de eso que destruye? Exacto. Es la pregunta. Exacto. Porque en eso sí lo decía también Iván Velásquez en la conferencia hoy, era nosotros no podemos ser responsables de reconstruir el Estado guatemalteco. Eso es responsabilidad de los guatemaltecos. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. En la semana hablábamos, tal vez un poco discutíamos con Daniel, en mi caso un poco del pesimismo, de que creo que subvaloramos esa capacidad de estos entes para recomponerse y volver a coptar espacios. Ven, por favor. Y que no veo que surjan esos liderazgos. Por favor, o sea, estás uno de los días más gloriosos para la destrucción del sistema político guatemalteco y tú te pones negativo. Yo creo que hoy, sin darnos cuenta... Que lo que pasa es que no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Pero Daniel tiene razón. Es decir, el hecho de que no veamos una figura como el año pasado que fuera de Roxana Valdetti o bien de Otto Pérez Molina, no significa que lo que hoy pasó sea igual o más importante. Yo recuerdo varias veces estando en este set que decíamos que lo importante era la estructura. Y hoy lo que se rompe es una estructura. Y eso creo yo que debiéramos celebrarlo de esa forma. ¿Quién puede retomar ese espacio? Va, ¿quién podría retomarlo? Que no creo que lo vaya a hacer a día de hoy el presidente Jimmy Morales. Y voy a poner un ejemplo muy claro. El presidente Jimmy Morales tiene la posibilidad de nombrar a través del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura a tres representantes en la Junta Directiva de Banrural. Eso más el presidente que ya es de su confianza le haría controlar esa Junta Directiva y con ese control podría empezar a sacar muchísima información. Insisto, acciones que sustenten tu discurso. Si hace eso, se podría subir a esta ola en parte de renovación. Mi duda es si lo va a hacer y si va a tener las agallas de hacerlo, porque sí es meterse con una estructura complicada. Pero con Peña fuera del país en busca y captura hay una gran oportunidad de, y de esto iba el video de Rosenberg, y de esto iba el intento que hizo Carl Musa. Ya sabemos cómo acabó eso. Pero eso es el legado que en cierto sentido tendría que retomar. El presidente podría hacer su parte, pero sobre todo tienen que surgir nuevos hidratos que no estás viendo hoy, pero que los vas a ver. ¿Pero creen ustedes que los usuarios de la vieja política se van a ir a la oscuridad a relamerse? No, nadie está diciendo que vaya a ser fácil. Es decir, nadie pensó en el 2015 que íbamos a tener esto. Es más, yo asumo mi pesimismo hace algunos meses de decir, nada cambió, seguimos con lo mismo. La plaza está vacía. La plaza está vacía, tenemos cirugías menores, dirían por ahí. Yo en cambio siempre mantuve el optimismo. Es verdad, porque el golpe había sido demasiado grande al sistema. Y yo creo que eso lo que hace es que los actores del sistema empiecen a cambiar su comportamiento. Ahora tenemos diputados que renuncian, es una cosa impresionante. Nunca renunciaban antes, ahora sí, porque ven que hay un costo político. Y algunos funcionarios que abren la puerta, digamos, a la posibilidad de un brote de nueva política. Es decir, una Navella Morfin, el mismo Alexander Einstein. ¿Cómo cuidar que el brote crezca? Si hay, por ejemplo, en el tema de hoy... Pero ese brote va todavía de la mano de la CICIG, digamos, es todavía... Masazo, puro y duro. Bueno, queremos partidos políticos que sean genuinos, que sí representen al sector que dicen representar. Bueno, que tengan un financiamiento transparente también. Bien, lo de hoy, estamos hablando de financiamiento, y financiamiento oscuro. Y como decía Gabriela, aquí el mejor negocio era financiar a un partido político, porque salían réditos comerciales, producía réditos comerciales y financieros ventajosos. ¿Cómo vamos a componer el tema del financiamiento? Si hay muchas personas que, por ejemplo, no les gusta hablar ni de transparencia, ni de financiamiento público, son temas que aún nos enfrentan como sociedad. Los cambios que ya hay a la ley electoral van a mejorar el tema de financiamiento. No serán unas mejoras espectaculares, pero sí hay una mejora con respecto a las anteriores. Pero yo insisto, todo esto va a cambiar en la medida en que haya nuevas ofertas políticas que sí recojan este legado, que no estén manchados por todo este entramado complejísimo que hemos visto hoy de acuerdos entre actores corruptos. Que hagan política de verdad y no negocios. Exacto. Más Alexandre Zanisentac, Solor Zanofopa, Rivas, pues obviamente son... Sí, tiene que ver con funcionarios públicos, pero también... Opciones políticas. Opciones políticas y organizaciones políticas que representen de verdad intereses, donde sean espacios de participación. Que haya ideología, que haya propuestas, que haya debate. Si no tenemos eso, no vamos a tener la posibilidad de reinterpretar la política estatal, la política pública. Pero va a ver, porque los mazazos son tan grandes, y la destrucción del sistema, que eso genera espacios. Y esos espacios necesariamente van a ser cubiertos por alguien. Y si no los cubre nadie, es porque no nos merecíamos a Zizik, no nos merecíamos lo que pasó entre 2015 y 2016. Pero yo creo que este país sí se lo merece. Bueno, vamos con el somneo que hemos lanzado en Twitter para ver cómo va la opinión de los internautas. ¿Por qué cree usted que estas estructuras criminales llegan tan fácilmente al poder? Sigue arriba la opción de 3 y 7, ¿los ayudan? 39% o no, los internautas creen que esta ayuda mediática es muy importante. La débil ley electoral, 22%. Financistas mafiosos, el financiamiento 20%. Y un 19% que habla de la apatía ciudadana. Ciudadana, muy bien. Vamos cerrando este análisis especial de una hora de Sin Filtro. Para ver, le preguntaban al comisionado, bueno, esto termina, empieza, va a la mitad. ¿Por dónde va el tsunami? Tenemos años de renovación política. Tenemos años de estar atento, de hacer lo que se pueda en esta legislatura, con esta presidencia tan débil que sorprendentemente nos hemos encontrado. Pero sobre todo creo que es un momento para que actores políticos empiecen a formarse, empiecen a debatir, empiecen a hacer propuestas. Y sobre todo que los actores del sistema entiendan que las reglas del juego están cambiando a una velocidad espectacular. Por seguir el caso que hemos elegido en Sin Filtro como paradigmático, que es el caso de los canales 3 y 7. No solo ahí están los propios periodistas dentro de los canales, o la audiencia que ve que 3 y 7 están mintiendo u ocultando información descaradamente. También, por ejemplo, merece la pena hablar de los que publicitan en estos canales, de las personas que, las empresas que eligen de alguna manera esos espacios. Yo creo que es una buena hora para que alguna empresa se posicione como también de la nueva política y diga, yo no voy a hacer mientras esto siga así, no voy a publicitarme ahí. Y que lo anuncie como un buen platillo y que tenga esa clase de valentía para que la ola vaya creciendo y creciendo hasta que en tiempo récord podamos sacar a estos elementos del sistema. Yo sé que esto sería valiente, sería valiente y sería paradigmático, sobre todo porque demarcaría no solo la vieja política, sino la vieja forma de hacer negocios en Guatemala. Y eso es algo que también todo lo que pasó hoy también habla de la forma en cómo se hace riqueza en Guatemala. Yo terminaría diciendo que comparto como Daniel que es hora de que nos volvamos a encontrar en organizaciones, que nos volvemos a encontrar en la posibilidad de recuperar lo que es nuestro, que es la política y lo público. En Guatemala pareciera que eso… Mala palabra. No solo mala palabra, sino que no somos dueños de eso, no somos dueños de la posibilidad de pensarnos en una vida mejor, en un futuro mejor y en un presente que se pueda construir desde nosotros mismos. Cuando eso crea la posibilidad precisamente de salir como nuevos actores en una sociedad, creo que hemos avanzado bastante. Lo que crea este tsunami es una oportunidad y un recordatorio contundente de que es hora de que los guatemaltecos seamos los que hagamos política y no estos… Estas estructuras criminales, como lo calificó hoy el comisionado y la fiscal. Muchísimas gracias, Daniel, Gabriela, por esta hora de profundización de análisis de las palabras de la fiscal general y del comisionado de la CICI. Y ser más positivo, ¿no? Claro, no. Como las cosas van a cambiar. Creo que con lo que hemos escuchado hoy, con los ejemplos que hemos visto, con estos mazazos, solo hay una alternativa, ser positivo, buscar esas soluciones, buscar esos liderazgos, buscar esos espacios, porque esos espacios son de la ciudadanía. Comprometerse. 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 Así como se ha comprometido Iván Velázquez, hay que comprometerse desde la ciudadanía. Eso toca. No podemos dejarlo todo a otros actores. A otros actores. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, Gabriela, por este análisis. A usted también. Muchísimas gracias por su preferencia. Muchísimas gracias por mantener en tendencia la etiqueta SF Soborno 37 desde muy temprano, hoy por la tarde, cuando se dieron a conocer estas noticias. Muchas gracias por su preferencia. Nosotros estamos honrados de informarles, de no ocultarles la información. Nuestra tarea es siempre llevarle las noticias más completas y los análisis también más profundos. Muchísimas gracias. Ya lo saben. Nos vemos. Feliz noche. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.